Música Bueno, la escuela especial arranca, digamos, por pedido de la escuela número 242. En ese momento estaba Magda Jovino de directora en esa escuela y surge como la necesidad de contar con un grupo de alumnos por ahí con problemáticas, con problemáticas sociales, intelectuales y, bueno, en ese momento se conforma un grado radial. Y luego, ante el incremento de alumnos, para este grado radial se decide conformar la escuela especial. Bueno, y ante la iniciativa de Magda y de otro conjunto de personas, se logra crear el 28 de septiembre de 1987 la escuela especial número 2085. Y empiezo a trabajar yo en la escuela que en ese momento funcionaba en el anexo de la escuela 242. Era una escuela muy pequeña con alumnos que en su mayoría provenían de la escuela 242 a partir de la creación del grado radial en ese entonces. Y bueno, así fui incorporándome al plantel, digamos, del personal de la escuela. Fueron transcurriendo los años, la escuela fue cambiando, creciendo, fue llegando cada vez más cantidad de compañeras de trabajo y, por supuesto, de alumnos. Pasamos un tiempo trabajando en el anexo y luego comenzó a gestarse la idea de construir el edificio propio. Fui la primer docente, digamos, no la primer docente en el grado radial, pero sí la primer docente y la primer directora en la escuela especial. Claro, gracias a la voluntad y al compromiso, puesto de manifiesto de estas personas de la comunidad que por ahí no tenían nada que ver con la escuela, bueno, pudieron, pudo repararse este edificio y convertirlo en una escuela. En el anexo. En el anexo, siempre en el anexo. ¿En qué año estamos hablando? Esto del 87, del año 1987 hasta el 94, que bueno, es donde ya nos vinimos acá, al edificio propio, digamos. Y, bueno, era muy lindo, digamos, esto de tener motivaciones, incentivos para que la escuela fuera creciendo. Se pensaba continuamente en hacer cosas, en proyectos, en eventos para ir dándole a la escuela todo lo que necesitaba, que era mucho lo que se necesitaba. Bueno, que creo que la gente ya conoce la escuela, nos reconoce dentro de la comunidad, hemos logrado ganar un lugar en la comunidad. Y creo que esto, bueno, fue gracias a la concientización que hacemos desde la escuela especial, docentes, directivos, padres, bueno, y las escuelas por ahí que también están involucradas, es decir, toda la comunidad en general. Imagínate que en ese momento habíamos ingresado, creo que teníamos tres o cuatro secciones, y ahora tenemos 11 secciones. Es decir, ahí se ha incrementado en el transcurso del tiempo, no solo la cantidad de alumnos, la cantidad de cargos docentes y además la cantidad de grados o niveles y secciones, porque además de los alumnos que concurren a la escuela, están los alumnos que se integran a distintos niveles y modalidades de las otras instituciones educativas. Sí, la educación especial es una modalidad dentro del sistema educativo. Bueno, lo que nosotros tratamos en este momento es de que los alumnos puedan incluirse, digamos, de acuerdo a sus posibilidades, en los distintos ámbitos, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito laboral. Como te decía antes, esto también es paso a paso y que, bueno, a medida que transcurrieron los años, uno fue logrando una mayor inclusión. Por ejemplo, ahora tenemos proyectos de integración con todas las escuelas de nuestra comunidad, con las escuelas primarias y la escuela técnica de nuestra comunidad, y también los chicos están realizando experiencias laborales para los adolescentes y jóvenes, están realizando experiencias laborales en dos empresas de acá de la comunidad, que son Suri y el supermercado Arcoiris. Digamos, la institución educativa tiene siempre una finalidad justamente que es tender a la formación, pero a una formación integral también, una formación integral del niño y del adolescente. Y nuestra escuela va atravesando distintas etapas y también es como que tenemos más ambición en los objetivos y en lo que esperamos del futuro, porque nosotros comprendemos, tenemos una visión de la dificultad que existe para que los jóvenes que egresan de la escuela especial se inserten en un campo laboral, en el campo productivo, en el trabajo. Es muy difícil, digamos, acceder a puestos de trabajo. Por un lado, porque muchos de ellos requieren de una capacitación muy específica. Y por otro lado, porque siempre existe, digamos, en aquella persona que va a contratar a un trabajador, digamos, la necesidad de cerciorarse de que está preparado para hacer ese trabajo. Y a veces hay dudas con respecto a si lo va a poder cumplir fehacientemente o no. Bueno, nosotros, digamos, persistimos en esto y seguimos teniendo como sueño la idea de que nuestros alumnos puedan llegar a insertarse laboralmente y socialmente también en la comunidad. Lo que nos quedó a nosotros, que es una materia pendiente, digamos, es la verdadera inclusión de nuestros adolescentes y jóvenes a un trabajo. Digamos, ahora, bueno, estamos intentando que ellos puedan adquirir todos los hábitos, digamos, con esto de la experiencia laboral. Pero, bueno, queda, digamos, en el tintero esto de que ellos puedan encontrar un verdadero trabajo y que se sientan útiles para la sociedad. Bueno, y esto aún está pendiente. Y que también tenemos derecho a gozar, digamos, de un trabajo, a poder realizar un trabajo digno y gozar de una remuneración a cambio, como cualquier persona. Digamos, lo que hace a una persona íntegra o lo que hace sentir digno a esa persona es poder concretar un espacio en un lugar de trabajo y poder percibir una remuneración a cambio, ¿no? Esto lo hace también interactuar con otros y ser un ciudadano responsable en su comunidad, ¿no? Los traños, quiero volver a entrar en la escuela y amo a todas mis maestras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!